Bueno, nuestro agradecimiento especial, no solamente a la señora Adela Viñao de Saavedra y al profesor Miguel Serrano, porque en cada programa nos van enseñando a bailar nuestras danzas tradicionales, sino también a la gente del Jockey Club de Santiago del Estero, que nos permite las instalaciones para que nosotros podamos filmar y de paso también poder aprender a bailar. El profesor Miguel Serrano y la señora Adela Viñao de Saavedra están dictando clases, ahí precisamente en el Jockey, que está ubicado aquí en calle Independencia número 68 y las clases son los días lunes y miércoles a partir de las 21 y 30 horas. Queremos contarles que la continuidad del programa va a tener una nota muy, pero muy especial. Hace una semana atrás, con todo nuestro equipo de trabajo y nuestro equipo técnico, nos fuimos hasta la localidad de Herrera. Llegamos hasta la casa de Lázaro Moreno, payador, cantor popular de Santiago del Estero, al quien le mandamos un afectuoso saludo a él y a toda su familia. Y desde la casa de Lázaro Moreno recorrimos cerca de 10 kilómetros hasta la localidad de Tres Puertas, cerca de Herrera, para conocer a Don Yuma Gómez, hombre que inspiró a Lázaro Moreno para que componga una chacarera para contar simplemente la historia de un hombre del campo santiagueño, un sufrido hombre de nuestro campo santiagueño, un hombre digno que con su tarea de vendedor de queso de cabra mantiene dignamente a su familia. Esa es la historia de Don Yuma Gómez que nosotros queremos contarle porque ha inspirado a este cantor popular. Quiero destacar una cosa muy, pero muy especial que nos pasó durante la nota. Conocer a Don Yuma Gómez para nosotros ha sido muy importante. Conocer a la familia de Don Yuma Gómez para este programa ha sido también muy, pero muy importante. Y lo que nos llamó poderosamente la atención a esta nota que queremos compartirla con ustedes es que Estrellita Moreno, hija de Lázaro Moreno, cantó junto a su padre y le brindó un testimonio de vida a Don Yuma Gómez. Esta es la nota que nosotros queremos mostrar. Este es el tipo de programa que queremos hacer. Seguir descubriendo Santiago del Estero. Esta es la nota con Don Yuma Gómez. ¡Gracias! Este pago donde nací tiene mucho que ver con toda la conciencia humana. Porque uno por más que se despegue por muchas razones, siempre tiene atado a las raíces el pago donde nació. Y yo volví a Herrera, gracias a Dios, después de andar en muchos caminos. Y cada vez que tomo conciencia, me acuerdo de Pablo Raúl Truyenque, que decía, estaba donde nací lo que buscaba por allí. Y estamos aquí, anclados, si cabe el término, como decía alguna vez, un gran varón del tango, de la letra, cuando en Francia no podían volver para acá, como era Cadica. Nosotros estamos en Herrera hace muchos años y tenemos toda una geografía que nos sabe a esta vida. Así que yo creo que esto de andar agradeciendo a la gente, hay muchas cosas, muchas cosas, muy lindas. Yo estoy contento de que la televisión haya puesto un mediodía de foltores con tanta familia que por ahí desvaneció ya los fogones de ese encuentro familiar que toda la vida hemos tenido por tradición. Y estoy contento de que se hayan esmerado en buscar, a salir a buscar lugares donde uno puede recuperar la identidad nacional. En este bicentenario que todos celebran a nivel nacional. Y por ahí se olvidan de la cultura nativa, sobre todo del gaucho. Miguel Martín de Güemes, José Hernández, Atahualpa Yupanji y Carlos Gardelo. Tiene que haber alguna moneda que circule en el bicentenario como un reconocimiento a la identidad nacional. Don Yuma Gómez me gustó mucho porque él venía encillando el burrito pardo. Me acuerdo que ese tiempo aquí en Herrera había un solo fotógrafo. Porque yo no tengo fotos de chicas en casa, yo no tengo fotos de chicos, yo no tengo fotos de mis hermanos en casa, ni de mis padres, porque carecíamos de los fotógrafos. Y yo le he dicho a don Rojo Tejeda, fotógrafo ya desaparecido aquí de Herrera. Entonces don Rojo Tejeda, saqueme una foto de don Yuma, que venía en el burrito vendiendo carbón, una abrazada de leña, y algunos quesos de vaca, cabra. Entonces yo decía, saqueme una foto, porque yo pensaba hacer un libro en mi vida, siempre he pensado hacer un libro en mi vida. Y yo pensaba sacar una página del libro. Y una noche que estaba allá en Rafaela, pasó una tormenta con, que le llaman tormenta peligrosa, con viento y relámpagos. Esa noche yo pensé que el rancho de Yuma Gómez iba a venir abajo. Entonces me levanté a las 3 y cuarto de la mañana y escribí las coplas a Yuma Gómez. Y entonces pasó a ser secundario todo lo que yo había pensado hacer con el libro de Yuma Gómez. Y don Yuma, hoy con 83 años, ya sin burro y sin apero, yo no sé si mantendrá en la memoria la lucha permanente. ¿Sabe qué me gustó de Yuma Gómez a mí? Que nunca lo vi haciendo cola para recibir una caja de pan y un bolsín. Yo lo vi contando monedas en Doña Julia Mercado para ver si entraba para comprar picadillo y mortadela. Esas cosas me entró tan adentro que yo pensé que merecía mucho más cosas. La canción, eso me llevó a hacer cosas. Y eso me comprometió. Los cantores también sufrimos. Tenemos un payaso interno que a veces tenemos que hacer actuar. Y esta vida de andar de estos pueblos chicos donde siempre pasó las cosas secundarias por estos lados. Pero la vida de Yuma Gómez me dio grandes satisfacciones aunque yo no pude enterar el compromiso moral de las canciones para que él pueda vivir mejor. ¿Qué mal habré hecho en la vida pa' que ella lo trate así? De tres puertas a la terrera hay una legua nomás pero para un pobre viejo es como una eternidad.